Antes de iniciar ejercicios básicos de respiración, uso del diafragma, control del aire, etc. Es muy importante que los alumnos escuchen música con diversos genes. Clásica, jazz, instrumental, popular, etc. Canciones folclóricas de diversos países y del país de origen. También desarrollar una serie de ejercicios que identifiquen melodías conocidas e intervalos que se puedan reconocer. Como canciones antiguas o actuales, pero que sean de agrado del grupo de estudiantes. Es importante también orientar el gusto por la música variada. Canciones con instrumentación orquestal y temas instrumentales de diversos géneros. Y estilos con registros audibles que generen atmósfera de sociao. Tranquilidad en diversos movimientos, dinámicos, metices, etc. Esto ayudará a desarrollar, al mismo tiempo, una mejor percepción auditiva y de la cultura musical. También es importante realizar ejercicios rítmicos y entender la participación de las figuras rítmicas sin estar posicionadas en el pentagrama. Se puede trabajar todo con la voz, las palmas, el propio cuerpo humano puede ser un instrumento. Posterior a estos ejercicios, se podría iniciar con la vocalización apoyada en una sola nota, cambiando la nota al siguiente semitón. Es válido también utilizar la escala natural y cantar canciones infantiles o crear melodías, dando parámetros para construirlas de lo más básico y simple, hacia lo complejo en forma dosificada. El oído puede escuchar y reconocer, pero no necesariamente la voz puede emitir el mismo sonido afinado o uno puede marcar un ejercicio rítmico determinado. Por eso es importante que exista la educación musical en la escuela. Gracias por ver el video.